Fiscalía desestima investigación por legitimación de capitales contra Rolando Conceca. Donación china por 24 millones de dólares se invertirá en combate a sequía y ayuda a pescadores artesanales. Costo de la canasta básica alimentaria aumentó 82 colones en junio con respecto a mayo. Papa reconoce pasos importantes de Bolivia para el diálogo e inclusión social. Hoy es jueves 9 de julio y estas son las noticias más importantes para empezar el día. La Fiscalía desestimó la investigación que seguía contra el ex futbolista Rolando Conceca por legitimación de capitales desde mayo del 2013. La solicitud fue enviada por el Ministerio Público al juzgado penal de Pavas el pasado 7 de junio. Agridulce en el sentido de que estamos satisfechos por el resultado, pero por supuesto reflexionando sobre todo lo que pasó en Rolando y sobre los cuestionamientos públicos. El gobierno usará los 24 millones de dólares destinados por China para combatir la sequía en Guanacaste, construir un parque metropolitano en los diques de Cartago, fortalecer la educación técnica y ayudar a pescadores artesanales en zonas costeras. Personal de la Dirección de Cooperación de la Cancillería junto con el personal de la Embajada China en Costa Rica ha visitado las zonas donde se desarrollarían estos proyectos. La canasta básica alimentaria en 52 colones en junio con respecto a mayo, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estalística y Centros. Que comparado con el mes anterior tuvo un incremento de 0.18%. El Papa Francisco reconoció este miércoles en Bolivia los pasos importantes del gobierno de Evo Morales en materia de diálogo e inclusión en la vida económica y social del país. Cuenta con una constitución que reconoce los derechos de los individuos, de las minorías, del medio ambiente y con unas instituciones sensibles a estas realidades.